El siglo XX es una época caracterizada por importantes descubrimientos e invenciones que se sucedieron con un ritmo inédito en la historia de la humanidad. La educación musical no permanece al margen de las transformaciones e incorpora algunos de los importantes desarrollos que tuvieron lugar en el campo del conocimiento, de la cultura y el arte. A continuación, nos embarcaremos en un viaje a través de las metodologías innovadoras que están redifiniendo la educación musical en el siglo XXI. Al primer periodo lo denominamos el de los precursores, y se desarrolla entre las décadas 30 y 40. Surgir como respuesta a la necesidad de introducir cambios sustantivos a la educación musical inicial, en este periodo destacando el método. El método Tonic-Solfo se trata de una técnica pedagógica utilizada para la enseñanza del canto a primer avisto. Utiliza el domóvil, que se basa en comprender que los nombres que se le asignan a las notas son referencias que ayudan al cantante a establecer correctamente la distancia entre los distintos grados de la escuela. Y el método de Maurice Chévez, cuyos pilares se basan en la fononimia para la didáctica del canto y la melodía, que veremos más adelante, y en la doctilorritmia, que consiste en la representación de la figura rítmica usando los dedos de la mano, lo cual varía según el compás en el que nos encontremos. Ambos métodos están orientados a facilitar la enseñanza de la melodía y el ritmo. También aparece en este periodo la escuela nueva o activa, la cual es el detonante de una verdadera revolución educativa, basada en anteponer la personalidad y las necesidades del alumno frente al objeto del conocimiento. En la escuela nueva destacamos figuras tan importantes como son de Crolly y Montessori. Al segundo periodo, de la década 40 y 50, la denominamos de los métodos activos. Una figura arquetípica de este periodo es la de Dark Cross, quien fue el primero en introducir el movimiento corporal en la enseñanza de la música. Un pilar fundamental en su pedagogía es la eurritmia, que consiste en entrenar el cuerpo del alumno para que logre percibir conscientemente las sensaciones rítmicas de la música, convirtiendo su cuerpo en un instrumento que transformará en movimiento los ritmos musicales. Cabe destacar además en este periodo a Maurice Martenot y a Edgar Billings. El tercer periodo va de la década 50-70 y lo denominaremos de los métodos instrumentales. Tiene como principales referentes a Orff, Kodaly y Suzuki. En el método Orff se le da un lugar prioritario a la formación de conjuntos instrumentales. Obtiene su importancia en el método por los juegos corporales y lingüísticos. El método Kodaly desarrolla la musicalidad a través del canto y de los coros. Expandió la phononimia, que es un método que consiste en enmarcar la altura de los sonidos, situándolo en el espacio colocando la mano a diferentes alturas. Recura al folclore y destaca la importancia que la música tradicional tiene para la construcción del mundo sonoro interno. Suzuki se centra en el aprendizaje del violín desde una edad temprana, fomentando la educación musical a través de la escucha y la repetición, similar a como los niños adquieren su lengua materna. El cuarto periodo se da entre los 70 y los 80, y lo denominamos de los métodos creativos. En este periodo, el profesor comparte el ejercicio de la creatividad con su alumno, es la llamada generación de los compositores. Yourself propone que la educación musical se haga sobre la base de la música de vanguardia, y no en la música del pasado. Su propuesta se basa en la idea de que la música contemporánea adquiere más importancia el timbre y la textura que la melodía y el ritmo, lo cual favorece que se utilice una notación simple que proporciona al alumno la posibilidad de improvisar con libertad a través de los sonidos y los ritmos. Sus pasos metodológicos fueron seguidos por pedagogos de generaciones posteriores como Brian Dennis y Joan Painter. Por otra parte, nos encontramos Murray Schaffer, quien aspira a sensibilizar la escucha y desarrollar la curiosidad sonora desde los estudiantes. Explicaba cómo el paisaje sonoro viene determinado por el medio. Podemos encontrar los paisajes sonoros humanos, que son los que tienen como principal origen el ser humano o sus actividades, y como lo encontramos en este caso, el paisaje sonoro natural, en el que nos podemos encontrar diferentes sonidos de la naturaleza. El quinto periodo se sitúa en la década de los noventos, llamada la de los nuevos paradigmas. Continúa la preocupación por la educación inicial y superior. El campo de la educación infantil se enriqueció notablemente con el aporte de Villens, Orf, Kodal y Suzuki, entre otros. En la actualidad, los educadores musicales tienen a su disposición gran diversidad de modelos. Es posible aprender a través del juego, del canto y de la danza popular, pero también se puede aprender mediante aparatos o máquinas, o a través de conductas y prácticas. La sociedad no deja de evolucionar, y la educación debería adaptarse a ella al mismo ritmo. Aunque hemos avanzado con respecto a hace un siglo, es crucial reconocer que aún queda un gran camino por recorrer, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de adaptar los métodos de enseñanza musical a las necesidades, asegurando así una formación integral y relevante para las generaciones, tanto actuales como futuras. Mez치는 una formación de transformación de árboles Gracias por ver el video